Nine Round es un sistema de entrenamiento físico que se está haciendo muy popular en el sur de la Florida. Combina el kickboxing con ejercicios regulares y cada vez son más las personas que lo practican, ya sea para perder peso, mantenerse en forma o construir un cuerpo musculoso. Y hay quienes aseguran que es lo más efectivo para combatir el estrés. Y lo otro es que realmente es divertido y también cambia todos los días. De esa manera la gente no se aburre de hacer el mismo ejercicio todos los días porque todos los días está cambiando. Lo otro es que tienes un entrenador como un entrenador personalizado durante todo el workout de los 30 minutos. Y entonces, pues por el mismo precio las personas están teniendo este servicio de un entrenador personal. Cualquier persona que se dedique, que de verdad se comprometa consigo mismo y cambie un poquitico su estilo de vida, su estilo de alimentación puede lograr tener un cuerpo ideal o por lo menos lograr cambios significativos, yo pienso que al cabo de unas seis semanas. El patrimonio de Julia Fernández y Leonardo Docarmo llegó desde su natal Venezuela con la idea de abrir un negocio donde pudieran desarrollar su pasión por el fitness y al mismo tiempo ayudar a otras personas. Fue así como descubrieron la franquicia de Nine Round. Era algo desconocido para nosotros, no conocíamos este sistema de entrenamiento. Pero en el momento en que fuimos a Carolina del Sur y conocimos el sistema, realmente quedamos enamorados. Nos encantó este sistema y sabíamos que a través de este tipo de entrenamiento podíamos ayudar a muchísima gente a lograr sus metas y sus objetivos en relación con su salud, en relación con el fitness. El kickboxing está demostrado que es un entrenamiento integral que funciona como cardio y también funciona como tono muscular. En cada una de las estaciones se va haciendo un tipo de entrenamiento diferente y en la final es un entrenamiento integral porque terminas entrenando todo el cuerpo. Por eso son los nueve rounds. En poco tiempo de entrenamiento, los beneficios de Nine Round son notables para quienes frecuentan este gimnasio. Bueno, desde febrero que yo empecé, yo he bajado ya casi 40 libras. Y, tú sabes, comiendo bien con la guía de Julia y Leo, tú sabes, y Nine Round atrás de mí, tú sabes, me ayudaba bastante a bajar de peso y mejorar la salud mía. Los planes de nosotros son expandirnos y quizás lograr tener dos o tres tiendas aquí en Miami, en el condado de Miami. Una de las razones principales es para darle a los miembros la posibilidad de que si se encuentran lejos de esta locación puedan entrar en otro Nine Round sin necesidad de estar pagando una tarifa adicional. Nueve estaciones diferentes, 30 minutos de ejercicios con un entrenador personal Nine Round puede ser la clave para mejorar la salud y la calidad de la vida.